En Guanajuato se genera un ecosistema de mentefactura para mejorar el desarrollo profesional y humano de los jóvenes guanajuatenses. Así lo dijo el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al presidir la ceremonia de abanderamiento de 123 ganadores de la convocatoria Manos por el Mundo 2021 y a 79 ganadores de la convocatoria Talentos de Exportación, así como reconocer a 11 jóvenes que ganaron el Premio Estatal de la Juventud, quienes viajarán a Estonia el próximo 6 de diciembre. El mandatario estatal agregó que el mundo cambia y por ello queremos pasar de la mentefactura, de la manufactura a la mentefactura. De tal manera establecemos una estrategia para que la juventud guanajuatense se prepare a través del conocimiento y a través de Juventudes GTO se están desarrollando 11 comunidades de empoderamiento en temas específicos como mujeres, ecología, desarrollo comunitario, promoción de la paz, desarrollo social, tecnología e industria 4.0, innovación, estilos de vida saludable, educación, cultura y deporte. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri.